Chose your destiny. Flawless victory. Chose your destiny. Flawless victory. Bueno, y vamos con otro truqueli. Esta vez vamos a estar viendo uno para el Mortal Kombat 1. Bueno, este truquito está bueno y es el de la versión de... para ser así. Es una versión muy común que digamos. Está bastante bueno. Ya viene con Sangle por default, no tenés que hacer el código de honor, nada. Tiene las animaciones de los personajes completas. Igual es prácticamente igual al de Genesis. Los copados es este opening que tiene ahora. Todo animado, así todo bonito. Y con un temita y un par de cosas. El truquito de esta semana consiste en cómo sacar la cabeza congelada con Sub-Zero. Sub-Zero. La cabeza congelada, eh. Bueno, no es cualquier cosa. No estábamos siendo pelotuses como la vez pasada, que se cagaron de risa de nuevo Shippo que salió allí, indios. Es el opening. Bueno, igual no lo vamos a ver entero porque el video este es de truquitos y no de revivir el juego. En algún momento por ahí podemos hacer algunas comparativas de las distintas versiones de Mortal Kombat para Super Nintendo, 32X, así que así. Genesis. Vamos a ver, el truco sale. Vamos a ver, los personajes se mueven re fluidos. Se ponen todos los cuadritos, casi todos los cuadritos de animación. Bueno, vamos con Sub-Zero. Está la planta del personaje. No, 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 la consola está cargando. La lectora del SEGA CD era de una velocidad, así que tiene cierto tipo de carga. Como ven, es exactamente igual, incluso la sangre. Al de Genesis. Solo que el nombre ahora de los personajes está dentro de la barra de vida. La definición es un poco mejor. El sonido, olvídate, es muchísimo mejor. Flowless Victory. Pero en sí es lo mismo, los personajes, los sprites de los personajes se han decidido. Lo que viene. La cabeza congelada con ustedes, un Jocho. La congelamos antes y le sacamos la cabeza. Que tú, leen que me contúrsi. Alto truquito. No la sabían, este truquito funciona tanto como en todas las versiones. La arcade, SEGA, Super Nintendo. Super Nintendo no, porque son unos maricas y no tienen sangre. Y bueno, gente, y recuerden. Para mí un buen juego, es un juego con muchos trucos. Y este, tiene muchos. Nos vamos con la pantalla del audio. Stephen Smith. Tre sobren. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! C allez a ver!